Volverá a las oscuras morondrias, en tu verdad sus nidos a acordar, y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamará. Pero aquellas que puedo recrear, tu hermosura me dedica a contentar, aquellas que aprendieron nuestros hombres, esas no volverán. Volverá a las tupidas padecerlas, de tu perdida hasta que asalzador, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuantadas erros tíos, cujas botas mirábamos temprar, y caer como lágrimas del tío. Esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las calabras ardientes a su honor, tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absurdo y de rodillas, como se adoran, pasan de su altar. Cúñate, querido, desengáñate. 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 Cúñate. Gracias por ver el video.